muy buenas amigos y otros estamos por aquí de vuelta y bueno 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 estamos por aquí en world of tracks y bueno han metido un parche bastante interesante que es entras por aquí le das a jobs y te salen trabajos vale aceptamos por aquí vale y abrimos el juego esperamos de que carguen los mods por eso habéis notado un pequeñito parón carga tenemos contrato por aquí sincronizamos comenzamos la entrega y al parecemos automáticamente con el camión ya cargado y vale estamos aquí con nuestro camión con el remolque todo vale vamos a sacarlo de aquí así podemos que nos quise ir mucho vale vamos por aquí una entrega de 190 kilómetros es una entrega cortita tampoco es salda vamos a ver nos vamos por aquí vamos a ver nos vamos por aquí vamos mete el gas creo que hemos cogido un transporte de baterías de coche usadas vale todo bueno todo me se y No me he fijado. Gracias. Y si, no, 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 Pues no sé por qué en este tipo de trabajos no corro más de 90. Es en plan, no me deja correr a más de 90. ¿Y el limitador de velocidad está quitado? Vamos, se lo voy a poner un momento a ver si... Es que no me deja. Está bloqueado. Sabe porque es un trabajo online, en realidad, y quiere que lo hagamos a tal velocidad. Accidente, ay, qué pena. Este túnel es muy bonito, eh. Que nos salimos. Bueno, te metes que he puesto un mod, que si no se habéis fijado, los coches son reales. Eh, bueno, el camión nuestro tiene cuatro ruedas atrás, de las cuales dos de ellas giran. La verdad es que se conduce muy bien el camión este. No vuelca para nada. Es casi imposible volcar este camión. Es muy estable. ¿Vale? Vamos a hacer un girito, vale. Como podréis ver, pues bueno, vamos a buen ritmo, en realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.